Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás estresa Creo que eres malicia, no me entraba en cabeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ni que se abril se, tú rompe cabeza Pero vamos tarde aquí, tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas a lo bonito Ahora que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte de esos espacito Duermo las caderas de tu laberinto De ser único cuerpo a todos los manuscritos Yo no sé si no, no sé si no, no sé si no No vamos pegando poquito a poquito a poquito Si te lo enseñes a mi boca Uno de los lugares favoritos Yo no sé si no, no sé si no, no sé si no Yo no sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no Yo no sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna be screaming, ay, bendito Aquí no vuelvo cuando estoy contigo Despacito Los housed son wichtige Todos está muy obligado a resonanceng форм de marcura Pero bueno, no sé si no, 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 nocyj Mostra lo madre es唱a en cuenta sinjinos indig thời 노�anero Chau.